Hola, mi nombre es Santiago Pineda Cardona, tengo ocho años y yo toco el instrumento que se llama el bajo eléctrico y también toco flauta dulce, placas y también toco otras cosas. ¿Cómo te metes tú al ser parte de la orquesta? No, muy feliz porque la orquesta suena muy bueno y además en el otro año me van a meter como bajista. ¡Súper! ¿Y cuál es tu sueño, Santiago? ¿Qué quieres exponer ahora? Músico. ¿Crees que estar en la orquesta te permite alcanzar tu sueño? Sí. ¿Y por qué te gusta la música? ¿Por qué escondiste algunos de tus instrumentos especiales? No, no es que a mí me gustan varios, me gusta... Ah, y también yo toco otro instrumento que apenas lo estoy aprendiendo a tocar. Es el trombón y también la armónica. ¿Tocas muchos instrumentos? Bueno, ¿y tú cómo te mandas en teoría tu vida sin la orquesta? No. ¿Crees que no serías con la orquesta? No. ¿Te gusta mucho la música? Sí, me encanta. Y a vosotros hablas y cuéntame, ¿cuál es el instrumento que más te toca, te gusta interpretar y todo? No, a mí me gustan varios, me gusta el trombón, me gusta la armónica, me gusta también, me gusta el bajo, me gusta, no, me gusta todo. ¿Y ustedes en la casa tocan todos y se ponen a cantar y todo? No, pero mi papá y yo vamos a hacer que yo toco el bajo, mi papá el piano, mi mamá la flauta y mi hermana como no está, pero mi mamá la reemplaza en la flauta. ¿Y hacen así los superconciertos en la casa? Sí. Chao, muchas gracias.